La selección ecuatoriana no pudo rematar la buena campaña que venía haciendo en la fase de grupos del Mundial de Qatar. Bastaba solo un empate ante Senegal para clasificar, pero lamentablemente perdimos dos goles a uno, resultado que nos deja fuera de la Copa del Mundo. Un duro golpe para Ecuador, una selección llena de jóvenes que sintieron la eliminación y la sufrieron como pocos. Así fue el lamento ecuatoriano al término del encuentro, unos de rodillas, otros inconsolables llorando por la eliminación. Moisés Caicedo y Gonzalo Plata los más jóvenes y los más afectados. Una triste imagen que nos deja la eliminación de Ecuador del Mundial de Qatar. Perdón. Y lastimosamente hemos podido cumplir con las expectativas de nuestro jugador. Hoy hemos pasado un momento muy difícil, no esperábamos esto. Estábamos muy contentos, muy ilusionados con lo que veníamos haciendo y hoy no lo hemos podido lograr. Le pedimos disculpas a todo el Ecuador. ¡No, Ener, te queremos! ¡Ener, Ener! ¡Ener, esto es para ti! ¡Ener, te queremos! Con cuatro puntos, Ecuador se queda fuera en el tercer puesto. Países Bajos, que ganó 2 por 0 a Qatar, clasifica primero de grupo con siete puntos. Senegal clasifica segundo con seis unidades. De esta manera, Ecuador, que venía siendo un buen mundial, se ha quedado fuera. No queda más que agradecer a los jugadores por el esfuerzo y la ilusión que nos generó su fútbol. A la final este deporte es así y seguro tendremos revancha en una próxima ocasión y más que seguro que con esta generación que tiene para jugar algunos mundiales más.